¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a utilizar la regla de signos de Descartes para determinar el número posible de ceros reales positivos, negativos y complejos de esta función. Empecemos por los ceros positivos. Para hallar cuántos ceros positivos tiene la función, tenemos que contar los cambios de signo que hay en la función. Por ejemplo, el primer término es positivo, ya que es más 3x a la 6. Muy bien. Del más al más no hay ningún cambio de signo. O sea, del primer término al segundo término el signo es el mismo, así que no hay cambio de signo. Del segundo término al tercer término tampoco hay un cambio de signo, porque es el mismo signo. Los tres primeros son positivos. Pero llegamos al cuarto término y me doy cuenta que acá sí hay un cambio de signo. O sea, pasó de más a ser menos. Y luego de menos para el último signo, pues tampoco hay un cambio de signo. Esto quiere decir que solamente hay un cambio de signo. Por lo tanto, solamente hay un cero positivo. Ahora veamos qué pasa con los ceros negativos. Para los ceros negativos, lo que vamos a hacer primero es evaluar la función en f de menos x. En otras palabras, vamos a cambiar x por menos x. Pero aquí algo importante. Cada vez que nosotros cambiamos x por menos x, solo se va a ver ese cambio en los exponentes impares de nuestra función. O del polinomio que compone la función. Ya que todo número negativo elevado a un exponente par da resultado positivo. De tal manera que en este término, que tenemos x a la 6, no va a haber ningún cambio. Porque el exponente es par. Pero nosotros, donde el exponente es impar, ahí sí va a cambiar el signo. Entonces, la nueva función es la siguiente. 3x a la 6. Y en vez de más 4x a la 5 por el exponente impar, voy a colocar menos 4x a la 5. Aquí tenemos más 3x al cubo. Como el exponente es impar, cambiamos el signo a menos 3x al cubo. Como el exponente también es impar en menos x, ponemos más x. Y al último, como no hay variable, pues no cambia el signo. Y se queda solo como menos 3. Sabiendo esto, vamos a contar los cambios de signo. Vean que el primer término es positivo. Empezamos con un signo más, y luego ya tenemos un signo menos. O sea que aquí hay un cambio de signos entre un término y otro. Luego, tenemos un signo menos. Aquí no hay ningún cambio, se mantiene igual el signo. Pero acá, volvemos a tener otro cambio de signo. De menos a más. Y luego, el otro término es negativo. Por lo tanto, hay otro cambio de signos. Vean, primero está más, pasa menos. En menos, y luego de menos, cambia a más. Y demás, cambia al menos. Quiere decir que como hay 3 cambios de signo, acá tenemos 3 ceros negativos. Pero estos son los máximos posibles. Quiere decir que también pueden haber otra cantidad de ceros negativos. Menores al 3. Pero tiene que ser menores en 2 unidades siempre. Por ejemplo, o hay 3, o hay un 0 nada más. Negativo. En cuanto a los ceros positivos, solamente puede haber 1. Ya que no puedo reducir este número en 2 unidades. Porque ya me daría menos, ¿verdad? Entonces, lo dejamos así. De tal manera, que la función como tal, tiene un 0 positivo. Y puede tener 3 ceros negativos, o solamente 1. Como ya tenemos los ceros positivos y negativos, contando los cambios de signo de la función, vamos a ponerlos acá. Vamos a colocar aquí los positivos, acá los negativos. Y por último, vamos a colocar los imaginarios o los complejos. Estos no se calculan con los cambios de signo. Por eso los vamos a calcular a través de una tabla. Primero, llevamos a cabo estas combinaciones. Un 0 positivo con un 3 negativo. Quiere decir que puede haber un 0 positivo y pueden haber 3 ceros negativos. La otra combinación posible es que haya un 0 positivo y un 0 negativo nada más. Así que ponemos eso acá. 1 y 1. Un 0 positivo, un 0 negativo. Y ya completamos el último espacio colocando los ceros imaginarios o complejos. Vean que acá el exponente mayor de la función es 6. O sea, el grado de la función es 6. Por lo tanto, la suma de las columnas debería dar 6. Y acá tengo 1 más 3, 4. ¿Cuánto me hace falta para el que me dé 6? Pues hacen falta dos ceros. Esos dos ceros son imaginarios o complejos. En esta otra opción tenemos 1 más 1, 2. Me hacen falta 4 para el 6. Por lo tanto, aquí pongo 4. Y estas son las dos posibles combinaciones que tenemos para los ceros de esta función. Veamos otro ejemplo. Determinar el número posible de ceros reales positivos y negativos y complejos de la siguiente función. Tenemos acá una función de grado 5. Así que deberían de haber 5 ceros. Pero veamos cuántos positivos hay. El primer término es positivo. Veamos cambios de signo. No hay cambio de signo entre el primero y segundo término. Luego, del más 5x4 al menos 8x al cubo, hay un cambio de signos. Del menos 8x al cubo al menos 14x cuadrado, no hay ningún cambio de signos. Pero del menos 14x cuadrado al más 6x, sí hay un cambio de signos. Y luego, en el último término, pues no cambia el signo. Quiere decir que ceros positivos hay 2. Porque hay 2 cambios de signo. Pero acá puedo ir restando los ceros de 2 en 2. De tal manera que ceros positivos hay 2. Pero también puede haber 0. O sea, ningún 0 positivo. Tengo estas dos opciones. Vamos ahora a ver los ceros negativos. Como lo dije en el ejercicio anterior, tenemos que evaluar f de menos x. Y esto solamente afecta a las x que tienen exponente impar. Por ejemplo, acá tengo x a la 5. Este término cambia de signo. Menos 2, x a la 5. Tengo acá un exponente par, así que esto se queda tal cual está. Tengo un exponente impar, cambia de signo. Sería más 8x a la 3. Tengo exponente par, se queda como está. Menos 14x al cuadrado. Exponente impar, cambia de signo. Menos 6x. Y este, pues no va a cambiar de signo porque no tiene x. Ahora contemos los cambios de signo. De menos a más, hay un cambio de signo. Se mantiene el signo con el siguiente término. Y luego hay otro cambio de signo, del más al menos. Aquí se mantiene el signo de nuevo. Menos al menos, se mantiene igual. Y ya por último hay otro cambio de signos, del menos al más. Entonces hay tres cambios de signo. Ceros negativos, hay tres. Pero no solamente puede haber tres, sino que también hay otra opción. Y es que haya un solo cero negativo. Así que hay dos opciones para los ceros negativos. Ahora construimos nuestra tabla. Para saber cuántas opciones o cuántas combinaciones voy a tener, veo cuántos ceros positivos hay. O cuántas posibles combinaciones. Y hay dos. Aquí también hay dos. Por lo tanto, dos por dos da cuatro. En mi tabla voy a colocar cuatro columnas. Vamos a colocar por este lado los positivos, acá los negativos, y por acá los números o los ceros complejos. Habíamos dicho que tenemos dos opciones entre los ceros positivos. O hay dos o hay cero. Y hay dos opciones entre los ceros negativos. O hay tres o hay uno. Entonces multiplicamos dos opciones por dos opciones. ¿Verdad? Dos por dos, cuatro. Cuatro opciones. Así que hay cuatro columnas acá. Primero voy a combinar este dos con este tres. Quiere decir que pueden haber dos ceros positivos y tres negativos. Luego voy a combinar el dos con este uno. Quiere decir que hay dos ceros positivos y hay solamente un cero negativo. Terminamos con esto. Vamos ahora a combinar cero con el tres. En otras palabras, puede haber cero positivos y tres negativos. Y la otra opción es combinar estos dos. Que hayan cero positivos y un negativo. Como al final el polinomio es de grado cinco, la suma de todas estas columnas tiene que dar cinco. Vean que dos más tres da cinco. Por lo tanto aquí, en esta combinación, no hay ceros complejos. Dos más uno es tres, faltan dos. Aquí, en esta combinación, hay dos complejos. Cero más tres da tres, así que faltan dos. En esta combinación pueden haber dos ceros complejos. Cero más uno es uno. Faltan cuatro para cinco, así que aquí pueden haber cuatro ceros complejos. Y de esta forma tenemos las cuatro opciones distintas de tipo de raíz que puede tener este polinomio o ceros que puede tener esta función. Si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.